Este lunes 12 de febrero, los migrantes aprovecharon la poca vigilancia de la Guardia Nacional de Texas y del Instituto Nacional de Migración para entregarse a las autoridades norteamericanas. El fenómeno migratorio ahora se está desarrollando con la llegada de grupos pequeños a la ciudad, en donde este lunes varios grupos y algunas familias aprovecharon para cruzar el alambre de púas y llegar hasta la patrulla fronteriza, que los estaba recibiendo en el marcador de iniciativa de seguridad fronteriza número 36, para llevarlos a los centros de procesamiento en el sector de El Paso. Los agentes de la patrulla fronteriza estuvieron recibiendo aproximadamente a 20 migrantes por camioneta. Entre los grupos de personas se encontraban migrantes de Venezuela, Honduras y Guatemala, que cruzaron el río Bravo sin importar las bajas temperaturas. Aunque el flujo migratorio ha disminuido considerablemente en Ciudad Juárez, en el área del marcador fronterizo número 36 aún se aprecian a lo largo del día grupos pequeños de migrantes. Cruzado para difundir el periodo de 2,0 bis 1,0 bis 1,0 bis 2,0 bis 1,0 bis 1,0 bis 1,0 bis 2,0, ¡Gracias!